¡Suscríbete! 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 Es un primero mayo combatido en esta oportunidad. Lo que estamos haciendo es un llamado claro, consciente y conciso a toda la clase obrera trabajadora a que vamos camino hacia una central sindical que de verdad lo represente. Una central sindical que de una vez por todas termine con la negociación entre cuatro paredes. Una organización sindical que considera a los trabajadores como un actor fundamental en el movimiento sindical. El mensaje de la igualdad, del feminismo, del sindicalismo puro, consciente y no corrupto. Aparte de eso, la amalgama perfecta, juventud, mediana juventud y vegetud. Porque nosotros sí que tenemos memoria y sí que tenemos conciencia. Estudiantes, trabajadores y pobladores, necesitamos unirnos. Contra una reforma laboral, además, solamente para la clase empresarial. Por eso el llamado es a seguir organizándonos. A seguir luchando de manera conjunta. A levantar la verdadera alternativa sindical para los trabajadores. Nosotros somos la alternativa de la clase trabajadora. No podemos permitir más esta falta de respeto de la clase dominante hacia nosotros. Somos los trabajadores y el pueblo los que tienen el destino en sus manos. Tenemos que organizarnos, levantar, fortalecer las bases sindicales. Organizar sindicatos, unir a las fuerzas que hoy día están dando la pelea por verdaderas demandas, demandadas del movimiento popular. El mensaje de hoy es marchar con una central que tenga capacidad de combate para la clase trabajadora. Que no se rinda entre los intereses de los empresarios, como lo ha hecho la CUT tradicional. Por eso hoy día estamos marchando por una nueva central. Amnistía migratoria es necesario para todos. Amnistía migratoria es necesario para todos. Nosotros venimos acá con el pueblo de Chile a marchar. Específicamente para reivindicar también nuestro derecho como ciudadano, como personas. Este país nos ha recibido, estamos muy agradecidos del pueblo de Chile. Sin embargo hay discriminación institucional. Mientras no tengamos la oportunidad de residir legalmente en este país, esa va a ser nuestra primera y principal bandera de lucha. Está todo malo. La cosa de la educación no lo hemos logrado. Lo que queremos es la AFP menos. Y cada día nos alcanza menos la plata ni para los remedios. Entonces hay que salir a la calle luchando. Hasta cuando... Aguantemos. La última pata le doy. Este es el primero de mayo de la esperanza. El primero de mayo de la rebeldía. El primero de mayo de las y los que luchan. Bienvenido a cada uno de ustedes. A cada una de ustedes. A este primero de mayo que les dice a los políticos corruptos. Que les dice a la reforma laboral. Que les dice a las AFP que se pueden ir un buen rato a la chucha. Porque el pueblo comienza su marcha triunfal. Porque el pueblo comienza a unirse en la lucha. Para terminar con todos estos años de oprobioso control de la corrupción y el entreguismo. Arriba los que luchan. Este primero de mayo es un mensaje a todos los que en algunos meses más comenzarán con sus prebendas y ofertas. A ellos les decimos no les creemos. A ellos les decimos métase por la raja sus programas de reformas. El pueblo ya no quiere reformas. El pueblo quiere cambiar la historia. El pueblo quiere construir su futuro. Sin permiso y con el sueño de todos los que cayeron por un Chile mejor. Les digo a todos y a todas. Gracias en nombre de la historia por este primero de mayo. Gracias en nombre de la historia por estar aquí y aguantar. Porque el pueblo tiene que aguantar. El pueblo tiene que organizarse. El pueblo volverá a romper las cadenas de la inconsciencia. Para instalarse en la barricada que nos conducirá al futuro que nos merecemos. Arriba los que luchan. Arriba las que luchan. Venceremos. Compañeros, vuelvan a sus casas con la conciencia limpia. Porque no somos corruptos, nos reprimen. Porque no somos corruptos, nos reprimen. Porque estamos por cambiar Chile, nos reprimen. Pero el pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo en Governo. Leip a los오kanos. El pueblo unido jamás será vencido… El pueblo unido jamás será vencido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.